El para ti, mi amor, internacional, verídica, mami, de los hermanos Villanueva ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renuncia a su amor? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renuncia a su amor? No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? Yo te quiero No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Sí, te quiero ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renuncia a su amor? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renuncia a su amor? No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te queremos? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? Si te quiero ¿Por qué? ¿Por qué te tengo que olvidar? ¿Por qué renuncia a su amor? Si tú y yo nos amamos No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? No, no renunciaré a tus besos, tus caricias, tus abrazos ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¡Volta la vida! ¿Por qué te quiero? ¿Por qué te quiero? ¿Por qué marcelona a su amor? Gracias.